Continuar con la venta de dólares. Estamos trabajando desde las 7 de la mañana el día de hoy, atendiendo a toda la población que está haciendo filas abajo, a lo largo del Banco Central. El Banco Central de Bolivia amplió la atención a 15 cajas para la venta de dólar en la ciudad de La Paz. Las personas que deseen adquirir esta moneda pueden apersonarse en la institución financiera desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche para ser atendidos. Hemos logrado vender hasta el día sábado cifras cerradas un poco más de 24 millones de dólares, atendiendo más de 2.000 personas. Dicho monto fue vendido en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, las principales del país, tanto en las oficinas del Banco Central como en algunas agencias del estatal Banco Unión. Del total de las operaciones, 1.348 se registraron en La Paz, donde la venta del dólar alcanzó a 17.2 millones, mientras que en Cochabamba fueron atendidos 397 personas que compraron 3.9 millones y en Santa Cruz fueron atendidos 342 operaciones por un monto de 2.9 millones. Nosotros no exigimos nada más que la cédula de identidad original. No obstante, si la persona va a retirar 5.000 dólares o más, ahí existe normativa de la Unidad de Investigaciones Financieras, que es un instructivo el cual establece el llenado de una declaración jurada. Además de esta declaración jurada, en esos casos la persona tiene que traer dos copias de su carnet de identidad. Recordemos que además de la venta directa, la entidad del Banco Central tomó antes otras medidas como exención provisional al reglamento del encaje legal y la emisión de comunicaciones a las casas de cambio a través de la autoridad del Sistema Financiero, ASFI, para que activen los mecanismos a disposición para abastecer de dólares a las personas. Y las casas de cambio retoman la venta de dólares para la población. Gracias. Gracias.